estamos de vuelta aquí en la tertulia de canal 10 televisión hemos ya agotado nuestra primera parte de programa nos queda todavía media horita de televisión con todos ustedes de debate de información de intercambio de ideas hemos hablado de sanidad y hemos hablado de la crisis del turismo en el archipiélago canario durante esta semana pero en la isla de tenerife chicas hay una cosa que parece que se convierte en tradición cuando llega al comienzo del curso se atasca la isla hablamos del tráfico y de las carreteras como les decimos los atascos y las colas en la tenerife 5 están incrementando la presión sobre la demanda de viviendas en el área metropolitana esto lo decía la federación de construcción de constructores de la isla además apuntan a que en la zona norte se ha producido una devaluación por precisamente por este problema por este problema no por las colas que podemos decir chicas hay muchos coches en la carretera salimos todos al mismo tiempo es curioso no que apuntes esto que al inicio del curso escolar es cuando se producen y creo que eso no debería ser el dato porque precisamente lo que los chicos cuando van a la universidad colegios institutos lo que van es a recibir una educación y con lo cual lo que hay que también yo lo hilo con crear un nuevo cambio de conciencia el vehículo el uso del vehículo particular y también no particular porque el turismo también utiliza el coche aquí con total facilidad y yo creo que aquí el problema es un tema de conciencia es verdad que también un problema de infraestructura que aquí en tenerife especialmente y lo siento pero esto voy a hacer un poco del pleito en relación a las carreteras de gran canaria la diferencia es abismal abismal podemos dar fe todo lo digo porque este verano estuve y fui al sur y la verdad que me quedé alucinada porque es que es tremendo da gusto de visitar el sur de la isla de gran canaria porque llegas rápidamente y disfrutas un recorrido realmente agradable entre comillas porque porque tampoco vamos a decir que sea pero lo que quiero decir con esto es que ambas medidas tanto las mejoras de las infraestructuras como ese cambio de conciencia desde luego tiene que ir en paralelo y desde luego eso sólo se puede hacer a través de la educación y también de la educación en familia de cómo tú creas ese cambio de conciencia si tú le transmites a tus hijos a tus hijas que para cualquier desplazamiento siempre tenga que ser en coche pues obviamente estamos alargando el bucle sin fin y la verdad que esto es súper baladí no soy experta no es mi formación pero creo que son cosas que uno ve con cierta facilidad cuando te trasladas por la isla no conozco de casos reconozco que un día vi un documental de las bermudas que me quedé flipando porque allí la restricción del uso del vehículo está totalmente controlada hay que pagar un impuesto en fin si tienes varios coches en casa y que se son medidas que a lo mejor no son todo lo agradables que son pero al final es que si no acotamos un poco en este sentido a lo mejor a corto plazo no lo vamos a ver pero a medio largo plazo creo que sí que en 20 años vamos a tener un problema realmente importantísimo en la isla de tener tal vez tengamos que tener en canarias factores como que en la isla de tenerife la población es mucho más dispersa por ejemplo que en gran canaria no esto a lo mejor también es un factor un factor importante a tener en cuenta y además de esto del comienzo del curso lo que sí sabemos es que por ejemplo los fines de semana es habitual que en la tenerife 1 haya accidentes esto y retenciones etcétera etcétera no esto claro igual el problema es que somos demasiados en la carretera cuál es la alternativa el transporte público funciona el transporte público en la isla de tenerife bueno yo creo que cuando planteaba el tema de las carreteras es toda para un monólogo para un monográfico completo para un monográfico del programa porque porque no sólo es una cuestión de educación y sensibilización es verdad que sea un chaval de alemania a los 18 años le pregunta que quiere pues quiere seguir estudiando viajar mientras que se lo preguntas a un español lo que quiere sacar el carnet y comprarse un coche más esos son datos que son ciertos no tiene que ver también pues eso no la cultura que tiene cada cada entorno no cada ciudad cada país cada isla en este caso no pero sí que es cierto que además yo no creo que sea un tema político porque fíjate una cuestión la gestión de las carreteras en la isla de tenerife ha estado en los distintos pactos ha estado en manos del partido popular cuando era tita consejera ha estado en manos del partido socialista con josé luis delgado y ha estado en manos de coalición canaria fue hace unos años en el que carlos alonso cuando plantea tener una reunión conjunta en el que tanto la parte sanitaria la parte educativa la voz del pueblo porque allí se hicieron las plataformas de participación ciudadana planteaban que qué soluciones podían tener estaba claro que una de las mayores circunstancias es que hay muchos coches en la isla de tenerife y sí que es verdad que se pueden tener medidas hay muchos y muchos sitios que si la matrícula impar la matrícula no sé qué bueno pero claro eso están estamos hablando de medidas que que claro que es complicada son muy complejas ponerlas en marcha pero sí que es cierto que en aquel entonces se trabajó por distintas situaciones una era la de externos a descentralizar por ejemplo las consultas el tema de los análisis tanto en los distintos hospitales en ese caso se hicieron para evitar el tráfico no en horas puntas para no porque si te fijas y además yo que soy rico de los vinos y que además yo soy usuaria de la cola desde hace más de 20 años cuando iba a estudiar a la laguna que eran dos horas y medias de cola y que se ha mejorado muchísimo desde hace muchos años y que es cierto que tú dices bueno en verano no hay cola porque en verano no no hay cola lo has dicho a principio de año y en horas puntas hablamos siempre del curso y es verdad que hay horas puntas y horas pico si estamos hablando de la cola por la mañana pero nos olvidamos la de la del viernes la vuelta porque ya está siendo también bastante considerada no entonces al final estamos hablando de más infraestructuras a lo mejor no es un tema de más infraestructura ya se habían hecho y se había planificado se había dos distintos proyectos que mejoran igual que la no la vía de acceso de lora y tamayo estamos hablando de distintas medidas que se tomaron en cuenta incluso una que era como muy la del horario de la gente de la universidad que el dicho rector fue muy polémica entonces yo creo que es una es una situación en la que sabemos que hay un problema hay distintas medidas que vamos nadie va a descubrir ahora la pólvora o parece que sí porque decían que cuando cambiaron el gobierno ya las colas desaparecían en la isla de tenerife y hace una semana escuchamos al presidente del cabildo decir hay que el que el tráfico era un problema y como lo supo no hay los memes y ese tipo de una promesa del actual presidente pero martín del partido socialista a lo mejor cuando cuando han llegado se han topado con cosas que no esperaban o que no controlaban pero el tiempo suficiente tampoco para para realmente poder implantar esas medidas obviamente han pasado los 100 días si lo puedes hablar sí pero sin embargo estábamos en impacto de gobierno y conocían las medidas totalmente y además y máxime cuando estoy hablando que los tres partidos políticos han llevado y han gestionado el área lo que quiero decir es una reivindicación fundamental de arriaga ya no de ciudadanos en el cabildo de tenerife parece que nos hemos de hecho arriaga es quien se ha quedado con el área con el área de carretera así como conseja como consejero transfuga no ha escrito no pero bueno pues en ese sentido es una realidad independientemente que hace 12 años hubiera estado tita del partido popular estirando la carretera pero como durante todo este tiempo evidentemente se tenían que haber adoptado unas medidas desde el partido popular siempre se puso el blanco sobre negro que la la principal problemática era la falta de proyectos que se pudieran ejecutar y desde ahí estamos viendo y bueno tienen que perdonarme porque han estado co gobernando durante los últimos ocho años y lógicamente hay que hay que poner los incisos de que no es una cosa de uno u otro porque es un co gobierno y en el co gobierno te tienes que hacer cargo de lo que hace tu socio de gobierno como si fuera tuyo porque no te puedes siempre te desvinculas no se intenta uno desvincular y al final siempre es lo mismo pero la realidad es que ahora llega el nuevo gobierno un gobierno que venía a solucionar que esa era su gran propuesta de campaña no lo que le decían los sobre todo los tinerfeños no de vamos a solucionar esto de la noche a la mañana de repente se encuentran con tenemos un problema no y es que hay muchos coches en la carretera bueno pero entonces qué pretendes hacer ya sabíamos inicialmente que no hay proyectos no hay proyectos lo decíamos todo lo decía el partido si hemos oído hablar mucho tiempo de tren del sur tren del norte y se habla alternativas distintas alternativas sin una base documental que la base documental es el proyecto que es lo que inicia todo el camino para luego recibir la financiación y luego poder hacer la ejecución que es lo que ha pasado lo que veníamos diciendo que es que no hay proyectos para ejecutar por eso ese dinero que teóricamente siempre se está reclamando si nos hubiera llegado no podríamos ejecutarlo porque no teníamos el proyecto eso pero independientemente de todo y yo siempre me gusta ver las cosas en sentido positivo y lo hice en santa cruz en materia de tráfico es decir no tienes que hacer tampoco grandes proyectos es decir si tú has venido con la mentalidad de hacer algo que no sea dar una patada al problema durante tres años y estar cobrando como transfugano escrito durante tres años porque al final no está representando a nadie en el caso de arriaga no porque al fin y al cabo tu partido te ha echado y no te va a volver a proponer con lo cual al final pues tu objetivo en la vida no sé cuál será pero el objetivo no es dar la mejor servicio a los ciudadanos porque ya se ve que patada para adelante en los próximos tres años hay otras medidas que se pueden hacer en santa cruz que tampoco se podía hacer grandes cosas porque no puedes crear nuevas infraestructuras y demás empezamos a implantar y eso fue una lucha personal mía el tema de las rotondas las rotondas guiadas han funcionado fantásticamente es decir a grandes problemas las pequeñas ideas que a veces pueden resultar muy criticadas pues han dado como respuesta bueno pues una mejora en la fluidez del tráfico el tráfico evidentemente no lo puedes cortar si no le das una alternativa por mucha educación que tenga si no le das una alternativa a los conductores de llegar a su destino de una manera se paralizaría la economía no puede ser y por otra parte en alemania hay que también alemania en otros puntos de como dice cori hay que ver también la orografía no es lo mismo la orografía que tiene canarias en barranco efectivamente que alemania que vas en bici a todos lados y tienen la mano pues la desde pequeño van en bici a todos lados no pero no la cultura es que pueden la posibilidad porque cógete una bici en una de las cuestas de santa cruz hay que tener moral entonces pues la realidad es que en santa cruz que hemos a través de la ordenanza de movilidad que ahora mismo el partido socialista quiere paralizar que es lo que hemos potenciado la implantación de los nuevos medios de transporte los patinetes eléctricos otros sistemas las motos eléctricas todo lo que es el coche compartido porque o para qué para buscar otros medios de transporte alternativos al vehículo privado estefanía quería apuntar algo simplemente decir que si la solución solamente la vemos en las administraciones públicas y no vemos esto como una cuestión transversal obviamente no vamos a poder nunca solucionarlo porque vamos a estar más ocupados echándonos la culpa unos a otros y al final va pasando el tiempo y la ciudadanía que percibe que no buscamos soluciones con lo cual yo creo que si se puede buscar una mente esa es la 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 cuando tú pulsas opinión esa es la sensación que ahora por añadir simplemente al conductor no 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 para nada y la administración si en el momento en que la acción se veía en el lugar lo que quería decir es que esto es una cuestión transversal que también las empresas en la parte de la conciliación o sea es un debate muy denso pero creo que vale la pena abordar con cierta estrategia porque también es verdad que hay muchos trabajos que también se pueden hacer desde casa y no necesariamente tienes que ir a un lugar físico yo creo que también las empresas deben innovar en este sentido la transformación digital tiene mucho que decir y eso es lo que quería añadir no tiene cuestión de echarle la culpa a nadie porque soy consciente de que mi partido ha hecho una labor también crítica en este sentido y que el lefmotiv de la campaña del actual presidente del cabildo fueron las carreteras porque es realmente una prioridad en su agenda política y obviamente todas las soluciones que vengan en este sentido serán bienvenidas pero la verdad que también tendrán que ser soluciones realmente eficaces y espero que así sean como ciudadana porque también conduzca aparte de ser socialistas pero de ser una prioridad no le hubiera entregado al área al tránsfuga una mesa de negociaciones un pacto pero quiero decir dentro de las prioridades verdad que servicios sociales tampoco lo dejaron con lo cual asuntos sociales hay prioridades y dentro de sus prioridades en el gobierno de por parte del cabildo carretera no era una prioridad y en ese sentido se le ha dado al tránsfuga para apuntalar un bueno un gobierno en el cabildo basado en no sé qué cori también estás en el pleno del cabildo no pero sí que es cierto que esto necesita por eso habla que no sólo un tema político la administración tiene mucho que decir es porque al final es el que estipula pone no el mecanismo para que la movilidad se dé en esta isla y que y que es un problema de todos por supuesto que también es un tema de cultura educación también pero tenemos que tener como bien apuntaba antes se habían dado distintas medidas en lo que se ejecutaban los distintos proyectos que podemos hablar de recibir el dinero de no recibir el dinero de tener el proyecto de de no pero que lo que quiero decir es que esto es un problema de hace muchos años que la no viene nadie en la hora con la varita mágica a descubrir las cuestiones lo que sí podemos tener entre todos distintas alternativas que esas son cuestiones incluso como la que decía saida no cuestiones más la patineta estabas hablando el tema eléctrico y demás no por ejemplo no 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 está hablando de distintas alternativas en general no la transformación digital estoy hablando de la movilidad y y en sí tiene que ser una cuestión en la que tú dices ahora en el cabildo de tenerife es como su lanza ahora cuando él ha estado en las mesas de negociación partido socialista ha estado en las reuniones donde se han propuesto distintas alternativas y también tiene nos ahora se hablaba de verdad que ahora lo lleva ciudadano bueno ciudadano no lo ha dicho claramente pero lo lo pongo de relieve porque mucha gente cuando habla o escucha decir él no ha escrito transfuga bueno pues que dice el concepto en su artículo 1 lo que es un tránsfuga y tú lo puedes recordar adentro del contenido efectivo de lo que ha pasado en el cabildo efectivamente no hay un pacto anti transfugismo o sea que además lo propuso el impulso de precisamente el partido socialista no se está hablando esta semana de alternativas o de reformar esa esa norma sí claro porque aquí se se modifican las cosas según convengan a las personas no según convengan a los partidos que en este caso si no gobierno digo una cosa donde dijo digo digo diego no sólo es pasado que en el cabildo también pasó a lo mismo que el consejero elegido por la formación política ciudadanos también se convirtió en no escrito en este caso no tránsfuga porque no se fue a no apuntarlo ningún nuevo gobierno las decisiones que tomó el cabildo respecto a esta persona no tienen nada que ver con las que está intentando adoptar el cabildo en este caso como para apuntalar a los dos tránsfugas y en ese sentido pues bueno cuando uno se convierte en un escrito pues te queda en un pleno la comisión con tus derechos aquí no aquí se intenta cambiar el reglamento del cabildo para dar cabida a que sigan cobrando el sueldo etcétera pero claro y cuál sería la alternativa se supone que no se puede volver a hacer otra moción de censura en la cámara insular como entonces cómo se nos quedaría el panorama pues mira tanto el partido popular en el último pleno en el único pleno que se ha celebrado como coalición canaria le tendimos la mano a pedro martín para que eliminando a los dos tránsfugas que apuntala en ese gobierno firmar un acuerdo de gobernabilidad de prioridades donde tanto partido popular como coalición canaria apoyarían sin lugar a dudas sin ningún tipo de brecha está las políticas importantes para tener y en ese sentido bueno pues elimina la figura del tránsfuga que el partido socialista firmó en ese pacto antitransfugismo y el compromiso de todas las fuerzas cuando se habla de compromiso este es un compromiso porque actualmente bueno pues el cabildo de tenerife está sustentado por el partido socialista con los dos tránsfugas y con podemos o si se puede unidas como quiera que sea apoyando sin estar en el gobierno como muleta sin permitir porque los los tránsfugas además le prohíben a podemos entrar en el gobierno lo cual es una cosa surrealista no es decir dos personas que han echado su partido no permiten a consejeros que representan a su a su partido por el cual fueron elegidos acceder al gobierno del cabildo de tenerife sin ningún tipo de motivo y ahí siguen calladita habría la posibilidad de esa propuesta como bien dices fue rechazada totalmente saque situaciones para no pues para tener una situación mejor de la que estamos para no tener que ir siempre reformando el reglamento donde me conviene o no yo creo que vamos a ver esa dice que han pasado los 100 días sí sí pero en 100 días ha estado la situación mucho más preocupada por resolver cambiar los reglamentos para ajustarse y ni siquiera se ha celebrado todavía el primer pleno pero está bien o sea el hecho de aclarar que ese tránsfugas no ha escrito no ha escrito tránsfugas que es el que lleva ahora la movilidad y lleva a las carreteras de tenerife que además tiene un director insular que además es técnico de la área el director insular tomás que además era era el técnico de carretera o sea que ya de por sí ese técnico daban las soluciones durante también todos estos años aparte del técnico puede llevar la dirección política no entro en esa no entro a valorar lo que ese chico tal digo que las soluciones esas personas que esa persona me refiero en ese sentido ya cada uno con su vida pues no dedica a su tema y espero que se pueda hacer entre todos mejorar insisto siempre de trabajar conjuntamente pero sobre todo que se den respuestas porque algo que también tú decías no porque soy conductora bueno ahora ahora no estoy en las condiciones de conducir pero sí que sí pero sí que es cierto que se tiene que dar esa esa solución para que en las horas punta en esa hora pico podamos tener más fluidez que estábamos haciendo ahora ya una fusión entre el siguiente bloque y este verdad yo con respecto a las carreteras y que me gustaría que apuntáramos que las carreteras en la isla de tenerife y en el archipiélago tienen distintas administraciones con distintas competencias que al final no sólo lo lleva al cabildo es más el cabildo no es el que el que hace las carreteras es el gobierno de canarias según tengo entendido me corrigen chicas y los ayuntamientos tienen mucho que decir aquí también claro efectivamente como representante del ayuntamiento de santa cruz de tenerife mi mandato pasado hace cuatro años ya lo dije es decir no es solamente la creación de infraestructuras que son parte del gobierno de canarias sino también por parte del cabildo que sí gestiona los sistemas alternativos de transporte tiza metropolitanos pues en esos proyectos que se planteaban de el establecimiento de un carril busbao en las autopistas pues el planteamiento original era o sea porque santa cruz es receptor del problema cada mañana en santa cruz entran una media de 120 mil vehículos para ir a trabajar lógicamente y vuelven a salir al mediodía efectivamente y hace cuatro años o sea era un problema que además desde que llegas al área te das cuenta de cuál es el problema decía esto no es un problema que puede solucionarse el ayuntamiento efectivamente necesitamos que en ese proyecto de carril busbao hace cuatro años de los cuales no se ha redactado absolutamente nada hay una serie de intercambiadores donde los vehículos los en las personas que vayan a coger su vehículo en un determinado municipio dejen su vehículo y a partir de ahí inmediatamente puedan coger una guagua que los lleva a santa cruz o cualquier destino lógica bueno también inviable porque es lo del tren del norte y del sur eso está absolutamente paralizado pero pero en ese sentido sí que hay que hacer unos trabajos unos trabajos de expropiación unos trabajos de elaboración de dónde colocar esos intercambiadores y en ese sentido pues se han perdido cuatro años desde mi punto de vista chicas tienen algo más que apuntar sobre el tema carretera yo sólo voy a esperar un poco me molestan mucho los baches y los badenes que esto se lo tienen que hacer mirar yo iba a añadir eso se lo de ciudadanos que el partido está manga por hombros chicas que no 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 es que claro es que lo tienen tan complicado hombre hay un pulso a ver ahora cómo quedan las elecciones generales los ciudadanos y las ciudadanas no entienden mucho lo que ha pasado con ciudadana en la capital ni en el cabildo hay una marca que se llama ciudadano pero es que resulta que se ha desmembrado por completo la parte orgánica tanto en santa cruz los no adscritos es más dicen que su partido que ellos han hecho lo que su partido les había pedido no es súper complejo si no es un tema complejo porque parece que es bastante contradictorio y hay una única pero hay una única realidad es decir si tú haces lo que te pide tu partido tu partido no te echa esa es la realidad el partido cambia de opinión en el último momento te presentas a las elecciones te presentas como pepito pérez o te presentas por ciudadano pepito pérez por ciudadano no 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 a pepito pérez a lo mejor no lo conoce nadie como en este caso a las personas que fueron encabezando las listas de ciudadanos entonces necesitamos una reforma de la ley en absoluto lo que necesitamos podría una coherencia y un deber un de partido como tienen los miembros del partido socialista como tienen los miembros de coalición canaria y como tenemos los miembros del partido popular cuando tú te presentas por una sigla y una sigla es bueno pues te dan unas indicaciones porque los intereses del partido socialista del partido popular de coalición canaria van cambiando en función de la estrategia que se va teniendo y por eso todos aquellos que pertenecemos a unas listas integradas por una sigla pues nos debemos a esa sigla y enrique arriaga concepción rivero y los no adscritos transfugas de santa cruz antes de presentarse a esas listas firmaron un documento diciendo que en el caso de que el partido los echara como ha sucedido dejarían sus actas cosas que también han incumplido con lo cual llegan a incumplir hasta lo propio firma que han representado en ese caso al partido socialista en realidad lo que es le viene bien lo que sí estoy de acuerdo es que si en política los parámetros al final perdemos credibilidad eso eso sí también es cierto y también creo que no sería justo por lo menos con mi forma de ser y el que me conoce sabe que soy así las formas se van marcando o sea el camino se hace al andar y si en este sentido hay unos ciertos parámetros creamos confusión en la ciudadanía entonces si vas a hacer esto tienes que explicarlo bien por eso yo decía la confusión que ha dado ciudadanos el mensaje político ha sido muy difuso ha dado la sensación que ellos han estado peleándose entre sí y no se han puesto al final de acuerdo entonces parecía que al final era como un como sea lo de pancho villa el ejército de pancho villa yo creo que en ciudadanos se huelen el peligro porque de hecho esta semana hemos conocido que melisa rodríguez se presenta por madrid y porque entienden que no va a sacar más tiempo allá ciudadanos no sacar al diputado en esta provincia eso parece que es la lectura parece que es lamentable no tiene otro otra forma de expresarse es decir cuando tú te has presentado por las islas canarias no sea por la provincia de santa cruz o por la provincia de las palmas lo que no es de 7 y 7 pero la pero no menos cierto que tú no te puedes ir a madrid a presentarse por unas listas de madrid cuando ni siquiera vives allí o sea cuál es el qué consideración tiene el partido ya ahí ya el partido ciudadano ya voy directamente contra el partido para coger las piezas así de esta manera o sea pero quizás a lo mejor es que hablamos de el partido por el concepto que cada uno de nosotros tenemos con lo que llamamos un partido y al final esto pues surge como surgió cuántos años puede llevar este partido que además estamos viendo que se están tirando no los trastos unos a otros que hace también unos días no acaban de destituir a otro apenas hace nada ya no sólo en canarias sino lo que es a nivel nacional y entonces ya yo creo que ya no se les puede llamar partido porque están como ahí pues arrapiñando y además que hasta la ideología es muy difusa como decían anteriormente más o menos lo mismo que está pasando con unidas podemos unidas podemos es que no puedo con lo de poder más no porque ya directamente hablan en femenino en la unidad podemos sí pero unidas sólo hablan en femenino han eliminado a toda la excepción masculina de su parte nos estamos comiendo un bloque porque nos hemos quedado sin tiempo esto significa que se nos queda el bloque de las elecciones generales que yo supongo que lo dejo para la semana que viene vale pero yo tengo que contarles a todos nuestros telespectadores que en este programa cada semana nuestras con tertulias y uno mismo va a dar una cáscara de plátano o sea un rastrillazo y un aguacate de oro o sea una alabanza chicas han tenido tiempo de pensar que a quién le van a dar una cáscara de plátano para que resbale y a quién le damos un aguacate de oro empezamos por saida por seguir la cáscara de plátano a enrique arriaga transfuga no ha escrito por descubrir la realidad de las carreteras de tenerife y bueno darle esa patada ese resbalón hacia adelante durante tres años y el aguacate de oro se lo quiero dar a la guardia civil a la guardia civil y aquellos miembros de la guardia civil que han detenido en cataluña esos miembros del cdr que ya bueno pues tenían articulada toda una red para atentar y bueno pues volver a inculcar el miedo de otras épocas y ahí es donde tenemos que darnos cuenta como estado eso sí que no podemos consentir que estas cosas sigan sucediendo y amparando a gente que realmente ya está fuera del sistema democrático no podemos tener una nueva eta con cambio de siglas verdad efectivamente la verdad que lo que sucedió ayer en el parlamento desde luego fue una vergüenza absolutamente y la verdad que coja el hilo de la compañera porque la verdad que sí que fue bochornoso así que los de tomás cut que ante la adversidad se procuraron cogerse sus bonos con sus con sus millones de euros porque dijeron el barco se hunde pero ante eso nosotros nos garantizamos nuestros cuartos así que yo para mí esa cáscara pero no para que vaya para adelante sino para que desaparezcan del mapa de plátano no de pedazos de cambur el aguacate se lo voy a dar a mi amiga hilda siberio que este año este año nuestra semana ha sido su cumpleaños a ella le encantan los aguacates yo creo que ella siempre tiene esa broma y para mí es un ejemplo de mujer de lucha de cómo afrontar la adversidad y para mí por ser el primer programa creo que esa aguacate de oro sólo merece ella más que nadie en este momento por esa lucha que hace y por las muchas personas que la apoyamos y nos sirve de inspiración muy bien bueno pues yo la cáscara de plátano se lo voy a dar a pedro martín el presidente del cabildo bueno por ese sectarismo que en estos últimos días ha manifestado al no incluir a esa fuerza política que mayor pues también tuvo mayor representación de votos y que por parte de coalición y decir oye excluirnos no de no contar con la diversidad de opiniones o esa yo creo que estamos en una situación en que tenemos que tener alturas de mira por no por no decirlo de alguna otra existiría la posibilidad de un nuevo de una nueva reedición del pacto peso de coalición en el en el cabildo esa posibilidad no le hubiera dado una cáscara de plata por excluirnos un viaje y luego una caricia el aguacate de oro a los trabajadores y los trabajadores de rallons por su lucha yo creo que por no por todo lo que salida adelante con tener ese tema de salir en esa manifestación y desearles también que salga lo mejor posible muy bien chicas ahora me toca a mí voy a dar la cáscara de plátano de la tertulia de canal 10 de televisión esta cáscara de plátano se las vamos a dar a los políticos de nivel nacional porque pues porque estamos estamos estupefactos ante estos nuevos comicios y porque sabemos que al final vamos a tener estas dos esta política de bloques los equilibrios seguramente cambiarán lo más mínimo y nosotros ativamos una posibilidad de nuevo bloqueo entonces entendemos que se nos está diciendo que hemos votado mal es así la historia bueno nuestra cáscara de plátano en general para para todos los congresistas y nuestro aguacate de oro esta semana de estreno en la tertulia de canal 10 televisión se la vamos a dar a todas las asociaciones que la isla de tenerife trabajan por la diversidad y por la inclusión de todas las personas independientemente de su condición origen o lo que sea así que ahí queda nuestro nuestro aguacate de oro el coromoto llanes de coalición canaria muchas gracias por estar en el estreno de la tertulia de canal 10 con nosotros y esperamos verte muy a menudo por aquí muchas gracias a ustedes estefanía castro del partido socialista es un placer estar compartir televisión contigo y a sandro y a todo el equipo por hacer lo posible saída gonzález del partido popular además portavoz en el cabildo verdad muchas gracias por confiar en nosotros y estar en esta tertulia de tres mujeres con las cositas muy claras muchas gracias por confiar en canal 10 televisión y estar aquí con nosotros bueno pues nosotros lo dejamos aquí la semana que viene estaremos de nuevo con todos ustedes no sé si aquí o en otra ubicación eso ya lo vamos viendo según nos lleven los aguacates hasta la semana que viene muchas gracias y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.